Bueno, este proyecto que yo le llamé plazas activas surge como la mayoría de los proyectos de una necesidad de vecinos que un día caminando con un grupo de vecinos dicen que lindo que estaría colocar equipos para hacer actividad física y bueno de ahí sale este proyecto que aparte de hermosear las plazas, que yo le llamé plazas activas porque la idea es instalarlo en las distintas plazas a Bilbaso, es una alternativa más para los vecinos para hacer actividad física al aire libre. Bueno, además de la caminata y teniendo en cuenta que en muchos lugares también se están realizando este tipo de plazas. Exactamente, sí. Nosotros recorriendo otras ciudades hemos visto y que la gente los ocupa mucho entonces la idea claro es que además de la caminata y más para aquellas personas que por ahí no tienen tiempo para ir al gimnasio o no tienen medios para costearse un gimnasio, está buenísimo que además de la caminata implementen una actividad más con estos equipos de actividad física. Bueno, actualmente ¿dónde están ubicados? Actualmente están ubicados en Plaza 25 de Mayo y en el Polideportivo y la idea es, como dice el proyecto, extenderlo a las distintas plazas y a otros espacios verdes, o sea, donde la gente pueda recrearse, donde los chicos puedan jugar en los distintos juegos y más que nada es para mayores. O sea, yo lo que quiero aclarar es que pueden ser ocupados, por supuesto, por los chicos también, con el cuidado de los padres, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que las actividades físicas, siempre si nosotros consultamos un médico, mucho mejor, ¿no es cierto? Pero no son juegos para jugar, son para actividad física. Y quiero hacer esta aclaración porque después de una semana de haberse colocado en la Plaza 25 de Mayo, ya se habían roto los juegos. Entonces, llamar a la conciencia de la gente, de cuidar, de que si nosotros queremos un vasabil vaso distinto, tenemos que empezar a cuidar las cosas que se van haciendo. Claro, eso es bueno aclararlo. Son aparatos para hacer actividad física. Exactamente. Es una herramienta más para implementar, aparte de la caminata, otra actividad física. Si se acercan, verán que los equipos tienen para hacer abdominales, para hacer trabajos de brazo, algunos aeróbicos. Y bueno, consultando, ¿no es cierto?, si tienen dudas al médico o algún profesional de la actividad física, está muy bien que los utilicen todos los que lo requieran y lo crean necesario. ¿En cuánto tiempo, más o menos, se estima que se estarán instalando las demás plazas? Y yo tengo entendido que los equipos ya están realizados. Lo que pasa es que, además del equipo, va cartelería. O sea, además de la instalación de los seis juegos, va una cartelería que indica de cómo usarlos, de que previamente hay que hacer una caminata, de que beber líquido continuamente y todo lo demás. Pero en poco tiempo, seguramente, la mayor parte de las plazas, ¿no es cierto?, de Vasabil Vaso, van a estar instaladas. Son seis equipos. Bueno, pero entonces, por último, reiterar la invitación para que la gente haga uso de estos elementos. Bueno, por supuesto, el objetivo es que los usen, que disfruten de estas herramientas. Todos los proyectos son destinados a los vecinos y, por favor, que los cuiden, porque queremos que cada vez haya cosas más lindas, pero que las cuidemos. Más de una vez, nosotros vemos acá, enfrente de la plaza, cómo destruyen los juegos. Y los papás no dicen nada. Entonces, los grandes, enseñar con el ejemplo, es decir, haciendo las cosas como corresponde. Y si vemos a algún chico que está haciendo algo mal, decirles qué es lo que debe hacer.